Y el acta de escrutinio se corre en un reglón. Como usted ve, se corre en un reglón y ya no tenemos 81. Tenemos cero votos. Y nuestra votación pasa a Juntos por el Desarrollo de Arequipa. Está en nuestros estudios Hugo Palomino. Él fue candidato a la alcaldía de Cocachacra. Esto queda en la provincia de Islay, en la región Arequipa. Por el movimiento Arequipa, el movimiento regional Arequipa Avancemos. Ellos están reclamando algo muy serio. Ellos lo que están diciendo es que ha habido una... No sé cómo definirlo, si exactamente un fraude electoral o una modificación de los resultados de lo que realmente ocurrió en la elección el día que se realizó. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Señor Palomino, cuéntenos exactamente qué pasó. ¿Qué dicen ustedes que se han pervertido o se han modificado los resultados? El día 2 de octubre que se realizó las elecciones regionales y municipales y bueno, esto en el distrito de Cocachacra, en los 27 meses que se instalaron, nosotros el movimiento regional Arequipa Avancemos ganó las elecciones con una votación de 1.679 votos y quedando un segundo de 1.668, una diferencia de 11 votos. ¿11 votos de diferencia? 11 votos de diferencia. En las 27 mesas, hubo una mala consignación en una de las actas que fue a parar a la OEDP, en el cual se corren un reglón, corren un reglón y en vez de asignar los 81 que habíamos obtenido en la mesa 86, 89, nos ponen cero votos. Eso fue un error de consignación. Pero eso se acreditó en la misma mesa, o sea, ¿cómo es posible? Porque ustedes tenían personeros en la mesa. Teníamos personeros, pero el personero, como ella es una ciudad que es bastante de confianza, y por hacer hartas horas de la noche, los personeros solamente sacaron el cartel de resultados, que es el siguiente, ¿no? Este es el cartel de resultados, pero no solicitaron el acta de escrutinio de la mesa. O sea, en el momento que hicieron el cómputo, o sea, la organización de ustedes, Movimiento Regional Arequipa Avancemos, tenía 81 votos, 90 por el voto provincial, y 81 por el voto en el distrito de Cocachacra. Y el movimiento que vive en segundo lugar, que era junto por el desarrollo de Arequipa, tenía 66 votos. Sin embargo, esto es el resultado, esto es el acta que tenía el personero del conteo de votos. Claro, ese es el acta, el cartel electoral que se pega en la parte frontal del aula de votación. O sea, cuando termina la votación y se hace el cómputo, esto es lo que se pega. Esto es lo que se pega. Y ustedes tienen una copia de esto como los otros personeros. Todos los personeros tienen la misma copia. ¿Y cómo es posible que esta cifra...? En el acta de escrutinio hacen una nueva confesión y el acta de escrutinio se corre en un reglón. Como usted ve, se corre en un reglón y ya no tenemos 81. Tenemos cero votos. Y nuestra votación pasa a Juntos por el Desarrollo de Arequipa. Con 81 votos. Nosotros tenemos cero votos. O sea, por error, porque ustedes están en el reglón número 6 y los votos que eran de ustedes se los pasan, pero además es muy raro porque aparece 90 votos a nivel provincial, cero votos a nivel distrital. Y el renglón anterior de Juntos por el Desarrollo de Arequipa tiene 44 votos a nivel provincial. Y 81, pero su verdadero era 66, ¿no? Ah, y eso ocurre para arriba también, ¿no es cierto? Porque la fila que era la fila 4, ¿no? Sí, y Fuerza Arequipeña que tenía cero votos, tiene 66 votos. 66 que era lo que correspondía, pero el error es obvio, ¿no? Sí, es obvio el error. Y nosotros hemos solicitado al Jurado Electoral Especial de Arequipa para que nos restituya los votos, ¿no? El Jurado Electoral Especial, a través de la resolución 3594, nos restituye los 81 votos porque, aparte de que los miembros de mesa y los personeros hicieron unas declaraciones juradas porque se sentían en la responsabilidad de decir su verdad, deslacran el acta. Declararon que en realidad sí se había producido el error. Que el movimiento a que yo pertenezco tenía 81 votos en esa mesa. Ellos se recordaban perfectamente. Entonces, hacen... Pero el Jurado Electoral hace que deslacren su acta y el acta del Jurado Electoral Especial... Sí, señor Palomino, tenemos que detener un ratito esta entrevista porque ha ocurrido algo muy serio en el Congreso de la República. El movimiento Arequipa Avancemos. Lo que ha ocurrido es increíble. Ellos han ganado las elecciones en Cocachacra por una diferencia estrecha de 11 votos. Hay 27 mesas y en una de las 11 mesas, pese a que en las actas de votación, en lo que se pegó en la puerta luego de la votación y en los registros que tiene la OMP y que tienen los personeros de los partidos, en esa mesa ellos obtienen 81 votos, a la hora de transferir esa información y comunicarla a las instancias superiores del sistema electoral, se comete un error. Se traslapan los renglones. Y de tener 81 votos, pasan a tener cero y la fila que está arriba de ellos en el padrón aparece teniendo sus 81 votos. El jurado electoral especial, corríjame si lo estoy diciendo mal, señor Palomino, les da la razón. Usted dice, sí, es cierto, acá ha habido un error material, tenemos las actas originales, pero además tenemos la declaración de los propios personeros o perdón, de los propios miembros de mesa diciendo que evidentemente el resultado, ahí había un error material de ellos. Sin embargo, esto es apelado por la lista perdedora, va al jurado nacional de elecciones y el jurado nacional de elecciones declara que el ganador fue la otra lista. Exactamente. Pero ¿cuál es el argumento? No entiendo. ¿Cómo si las evidencias están sobre la mesa? El acta de escrutinio que llega al jurado nacional llega con un error también, el mismo error que se cometió al comienzo, de la transcripción de un reglón hacia arriba donde nosotros volvemos a tener cero votos. Pero de las cinco actas que se hacen de escrutinio, las cinco, porque no son dos, no son tres, las cinco, tres están correctamente llenadas. Tres, el acta que pertenece, el acta que pertenece al jurado electoral especial de Arequipa, el acta que pertenece a la OMP y el acta que pertenece a los partidos políticos. Son tres actas que están correctamente donde la votación es 81 para el movimiento al que yo participo, que es el movimiento regional de Arequipa Avancemos, cuyo símbolo es el polito. Pero hay dos actas que, como usted lo ha dicho, se ha corrido un reglón y nos consignan cero votos. Ese hecho, el jurado electoral especial de Arequipa nos da la razón y declara fundado nuestro pedido de la nulidad parcial, en el caso solamente del distrital, y nos restituye los 81 votos que habíamos tenido en la mesa. Con esto, prácticamente nosotros volvíamos a ser los ganadores y volvemos a diferencia de 11 votos. Ahora, junto por el desarrollo de Arequipa, sin embargo, presenta una apelación y se basta el jurado nacional de elección y el jurado nacional de elección dice no, anula la decisión del jurado electoral especial, ¿no? La anula el jurado electoral especial en base también a su acta. Dicen ellos que la acta que ellos tienen también viene con el mismo error del comienzo, que se había consignado mal la votación y que ellos teníamos nuevamente cero en esa acta. Por ello es que nosotros hemos presentado, por ser una instancia final, hemos presentado dos actas más y el acta es el acta de la OMP y el acta de partidos políticos donde está perfectamente consignado los 81 votos, tal y cual está en el acta electoral. Claro, el tema es que lo que hay que saber es que acá hay una confrontación, o sea, de lo que se trata es que ganó las elecciones el que tuvo más votos. Exactamente. Y eso es lo que el espíritu que debe primar en las decisiones de esta naturaleza, pero que acá hay envuelto un asunto que hay que decirlo, señor Palomino. Es decir, ustedes de alguna manera pertenecen a la corriente que en el conflicto de Tía María y en representación de la Junta de Usuarios de Riego y de los agricultores del Tambo se han opuesto al proyecto Tía María y en la lista, digamos, junto por el desarrollo de Arequipa está el otro sector que digamos es favorable a la empresa Sauer. A la empresa Sauer. ¿No? Exactamente. No es que ustedes ganan o pierden, es quién va a tener el gobierno municipal de Cocachacra. Exactamente. Lo que está en debate es una cosa que va más allá de eso. Pero el problema es que en realidad lo que debería decidir esta disputa no es cuál es la postura que se tiene de frente a un tema tan delicado como el de Tía María que podamos discutirlo todas las veces que sea necesario, sino quién ganó la elección realmente. Y eso se define por cómo fue el voto real de los ciudadanos, ¿no? Exactamente. Y lo que dice también, ¿no? La constitución política que es la función principal que tienen los organismos electorales es asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los cristianos sean reflexo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Y en la votación directa nosotros hemos obtenido la mayoría de votación. Por eso, la otra organización no ha presentado ningún acta. Si ellos hubiesen dicho esta es la verdadera votación que ha obtenido el movimiento del pollito, entonces nosotros no teníamos nada que hacer. Sin embargo, no ha desmentido... Ahora, ¿qué falta, señor Palomino? O sea, ¿quién tiene que decidir ahora? Si hay una resolución... El jurado nacional ya puso una resolución. Nosotros hemos hecho un recurso de nulidad de las elecciones porque aquí se habría configurado la figura de fraude electoral, ¿no? Por una serie de sucesos que han venido ocurriendo. Porque no es posible que el segundo que quede en la lista vaya a pasar a ser primero. Y lo que hemos también estamos impugnando es el acta de proclamación. Porque ¿de dónde se explica que en números el acta del jurado...? Yo creo que está absolutamente claro, señor Palomino, y vamos a hablar, por supuesto, con las autoridades del jurado nacional para que nos expliquen el móvil de este tipo de decisión cuando las evidencias están puestas sobre la mesa. Y yo reitero, ¿no? O sea, en la democracia de lo que se trata es que se respete la voluntad popular y la voluntad popular se define en votos. Y el que tiene más votos acreditados en las actas es el que ganó la elección. ¿No? Ahí no deben interferir criterios de cualquier otra naturaleza, ¿no? Ni políticos, ni de... No sé. Intereses de otra naturaleza. O sea, acá se trata de saber quién obtuvo más votos y quién obtuvo más votos ganó las elecciones. Claro. Lo que nos han manifestado es lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen, tienen primero la votación, tienen los votos, tienen la mayoría de actas, tienen las declaraciones juradas de todos los miembros de mesa y tienen también las declaraciones de personeros no solamente de mi lista sino de otras listas que han participado en las elecciones. Entonces, ¿cómo es posible que la otra organización que no tiene nada que solamente aduce al error que se dio en estas vaya a tener la razón? Entonces, no, no es posible, ¿no? Y es ilógico, es ilógico también que tengamos votación en 26 mesas y tengamos más de 50 votos y en una tengamos cero. Es ilógico que en la provincial tenga 90 y en la digital tengamos cero. ustedes lo que están solicitando para terminar es nulidad de las elecciones y realización de nuevas elecciones en Cocachacra. Por supuesto, por supuesto que sí, porque ya se han dado la figura de, como digo, varias cosas se han dado la figura de ser un fraude electoral, ¿no? Yo le agradezco mucho señor Palomino por estar con nosotros y por supuesto vamos a estar atentos y estamos conectados telefónicamente con Zenón Cuevas, gobernador regional de Moquegua. Vamos a estar con él luego de la pausa comercial porque lo que están organizando para el 481 aniversario de la fundación de Moquegua es un evento donde se espera recibir a 20 mil visitantes pero donde lo que quieren lograr es algo increíble que es batir el récord Guinness para, con la preparación de la ensalada de palta más grande que se haya hecho en la historia. Quieren batir un récord Guinness de la ensalada de palta más grande y eso es una manera yo creo bastante imaginativa de mostrarle al mundo el nivel de calidad que tiene la palta peruana, ¿no? Somos en este momento los reyes de la palta y sobre todo de la palta haz en el mundo. Vamos a la pausa y regresamos con más.